1.200 valientes se han dado cita en la Masana para vivir una jornada tan apasionante por el corazón de los Pirineos como dura por sus puertos rompepiernas. Dicen que si acabas esta carrera eres capaz de subir cualquier rampa que se te ponga de por medio. Hasta 17 países se han visto representados. Han dominado a los españoles, franceses y andorranos, aunque tampoco han faltado a la cita otros ciclistas de distancias muy lejanas, es el caso de Nueva Zelanda y Australia, ni otros más exóticos procedentes de Etiopía o el Vaticano. La Volta al Sports se caracteriza por ser una marcha cicloturista muy cercana al entorno de los participantes. No se les escapa un detalle, hasta se permite el lujo de cerrar la carretera al tráfico en el último puerto y tampoco se olvida de los acompañantes y turistas.